Buenas noches, ¿cómo están? Soy gay, qué bueno. De hecho yo cuando mando un papá con un godine, que es por medio de la presa, ¿no? Tú llegas a la universidad, no sé, en mi caso la Ibero. Bueno, la Unitec, ¿no? Te estás haciendo la torta, le quitas el migajón, ¿dónde lo tiro? Me va a correr Paty, igual que Atala. El coral blanco, el ecosistema que estamos manejando, lo estamos dañando de una forma inimaginablemente enigmante. Vamos a hacer una porra, yo soy Maite, ustedes Perú, salgo y grito. ¡Dime una R! No, pero se lo vi a prender. ¡Dime una R! ¡Dime una R! Gracias.